Ya sabemos que empezamos entonces la segunda semana del mes de diciembre, recordarle el valor que está atrás mío, pues lo están observando ustedes chicos. Muy bien, entonces el valor de este mes es paz, ¿entendido chicos? Entonces vamos a empezar a trabajar tres cursos que les enseño historia, geografía y cívica. Entonces voy a empezar a compartir. Vamos a trabajar lo primero. Vamos a trabajar educación cívica primero. ¿Se observa? A ver, Tania. Sí, sí se observa. ¿De qué vamos a hablar, Tania? Código de los niños y adolescentes. Muy cada niño y cada niña o niña, también puede ser, no quiere decir niño nomás, niña o niño y adolescente que hay, que somos. Entonces vamos a hablar sobre este tema. Dice, el código de los niños y adolescentes. Este código dice, se promulgó en el año 2000 con el primer fin de amparar y regular el trato, el trato a la población infantil y adolescente. ¿Cuál es esta ley, chicos? Mira, la ley dice, 2026, código dice del niño, niña y adolescente. ¿Qué habla en este código? Dice que en el artículo 1 dice, objeto del código, dice qué objeto tiene este código. Dice, el presidente, el presente código establece y regula el régimen de prevención y prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña o adolescente con el fin de asegurarle un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social. En condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. En el artículo 2 habla sobre sujetos de protección. ¿Qué sujetos de protección? Dice, se considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años y adolescente desde los 12 a los 18 años de edad cumplidos. Quiere decir que nosotros somos niños ¿hasta cuánto? Hasta los 12 años. Pasando los 12 años hasta los 18 ya somos adolescentes. En los casos expresamente señalados por la ley, sus disposiciones se aplicarán excepcionalmente a personas entre los 18 y 21 años de edad. Excepcionalmente con disposición de que aplicará excepcionalmente a personas entre los 18 y 21 años de edad. Muy bien chicos. Entonces hemos hablado de este código del niño, niña y adolescente. ¿En qué ley? ¿En qué código encontramos esta ley? ¿Cómo se llama la ley? 20-26. 20-26. Muy bien. Ahí nos habla sobre... ¿Qué nos sabe en el artículo primero? A ver, Chantal, Tania, a ver Chantal, ¿qué nos sabe en este artículo primero del niño y adolescente? Ese código se promulgó en el año 2000 con el fin de aparar y regular el trato de la población infantil y adolescente. Muy bien, exactamente. ¿Cómo debe ser este trato entre los niños y los adolescentes? Muy bien. En la ley 20-26, ¿qué habla el artículo primero? ¿Qué nos habla? A ver, Valentino, ¿qué nos habla en el artículo primero del código 26? 20-26, Valentino. Ni no la pude escuchar, se me había ido internet. ¡Ay! Tania. A ver, Tania. Prende tu audio, mi amor, hija. Sí, mis. ¿Qué nos habla en el código 20-26, en el artículo primero? ¿Qué nos está hablando? No. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Michelle. A ver, Michelle. Regula el régimen de prevención y protección del niño. Muy bien. A ver, Chantal, ¿te vas a recalcar un poquito más? Chantal, ¿qué nos está hablando? Establece y regula del régimen de la prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña o adolescente con el fin de asegurarles un desarrollo físico. Un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social. En condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Muy bien, Chantal. ¿Y qué nos sale en el artículo 2? A ver, Tania, ¿qué nos está hablando en este artículo 2? Tania, Gabriel, Cielo, a ver, ¿quién? Sobre que el niño, de ser niño, solo va a ser hasta los 12 años y cuando vas pasando de los 12 ya eres adolescente hasta los 18. Muy bien, exactamente. Ahí nos está hablando de las edades que nosotros debemos tener como niños. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué pasa, Chantal, hija? ¿Algo vas a recalcar? Eso es expresamente, señalado, sus disposiciones se aplicarán excepcionalmente a personas entre los 18 y 21 años de edad. También, claro. Puede ser excepcionalmente, dice, hasta los 21 años de edad. A ver, mientras que un joven esté estudiando, todavía tiene sus derechos para que el padre le pueda dar. Puede pasar los 18, los 19, 20. Entonces todavía, mientras que esté estudiando un hijo, una persona, los padres todavía tienen derecho a ellos. Ya cuando el joven, la persona se casa, o sea, su familia, ¿ya tendrá derecho? Ya no, ¿ah? No, porque ella es mayor de edad y puede trabajar. Exactamente. Ya es mayor de edad y ya puede trabajar también. Ah, muy bien, chicos. Entonces hemos hablado de un tema muy importante sobre nuestro código que nosotros debemos tener como niños y como adolescentes. Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a hablar en el curso de historia sobre caudillismo. Vamos a trabajar este tema en el curso de, ¿cómo se llama? De historia. Historia, claro, exactamente, el caudillismo. Aquí nos habla. El caudillismo dice, comprender el proceso de formación de los estados de América Latina. En general pasa por realizar un análisis histórico profundo que considere el fenómeno del caudillismo. En el caso de Venezuela, el caudillismo ha influido contundentemente en el desarrollo de los sucesos políticos, sociales y militares. Quiere decir que en Venezuela ha habido más influyentes sobre el caudillismo, más ha habido en el desarrollo, como dice aquí, estamos hablando, en el caso de Venezuela, el caudillismo ha influido fundamentalmente en el desarrollo de los sucesos públicos, más en lo social y en lo militar. Ocurridos desde la colonización española, hasta los días presentes. Quiere decir días presentes que hasta ahora se está dando ese caudillismo en Venezuela. Característica del caudillismo. Aquí vamos a hablar, dice, de la política. Se mantiene, dice, a los caudillos militares en el poder a través de los golpes de estado. Exactamente, de repente, de repente, el Perú estaba sin problemas con los presidentes, entonces podía haber un golpe de estado, ¿ah? Entonces, en otros sitios se está viendo lo que son los golpes de estado, ¿ah? Dice, se produce el segundo debate político de nuestra historia. En él discuten las características del gobierno y se enfrentan los autoritarios quienes defienden el orden. Y los aritocráticos manejando desde el ejecutivo, que dice, defendidos por Gamarra, José María Pardo, Pando, Felipe Pardo y Aliaga. Con los liberales, quienes defienden el control del estado desde el poder legislativo, quiere decir, defensa de González, Vigil, Luana Pizar, Luna Pizar. Entonces, aquí estamos hablando de las características que tuvo este caudillismo, ¿ah? Hablamos de sus políticas, mire, estamos hablando que también tienen su poder ejecutivo y tienen su poder legislativo. En la cual fueron defendidos por, como le digo, en el poder ejecutivo, fueron defendidos por, ¿quién? Por Gamarra, José María Pando y Felipe Pardo y Aliaga. Y en el ejecutivo, que tuvo la defensa, también, de González Vigil y Luna Pizar, ¿ah? Muy bien, chicos. Hemos visto, entonces, miren, este es del caudillismo que habla, que tiene su característica. Y hemos hablado desde que, a ver, este, Valentino, vamos a decirle unas preguntas, a ver, Valentino. ¿Me escuchas, Valentino, hijo? No, también se le puede. A ver, ¿qué has entendido de este caudillismo, de qué hemos hablado? Un resumen para ti, de este caudillismo que hemos hablado, su característica, o del caudillismo. ¿Qué me puedes hablar de este tema que hemos hablado? Tienes que apuntar, hijo, tienes que apuntar, para que tú mismo, de lo que tú apuntes, leas, ¿entendido? Comis, entendido, mi. Ya, Jesús, a ver, Jesús, está que me levanta la mano y me ha escrito también. A ver, Jesús, a ver, explícame, ¿qué has entendido exactamente de este, del caudillismo que hemos hablado? Comprender el proceso de formación de los estados de América Latina. Exactamente. ¿Qué más hemos hablado de este caudillismo? ¿Qué más hemos hablado? Que su política se mantiene, se mantienen, y los caudillos, y los caudillos, y se mantienen, y los caudillos militares. ¿Qué más hemos hablado, Tania? A ver, Tania, explícanos, hija, ¿de qué más hemos hablado de este, o característica, algo? A ver, háblame, Tania. En la política se mantiene a través de los golpes de estados, en el de las características del gobierno. Muy bien, exactamente. Michelle, a ver, hija, ¿qué has entendido, hija, Michelle? Se mantiene el caudillismo militar a través del poder militar. Muy bien, exactamente. ¿A Mateito? Mateo. Se produce el segundo debate político de nuestra historia, en el discuten las características del gobierno. Muy bien, ah, exactamente. ¿Y qué nos habla sobre, qué es, de, habla sobre el poder legislativo, a ver, Chantal, o legislativo, ¿nos está hablando? ¿Qué defienden o qué? A ver, Chantal. Poder legislativo, defensa de González Vigil y Luna Pizarro. Ajá. ¿Y el otro, el legislativo? El legislativo. Defendidos por Gamarra, José María Pando, Felipe Pardo y Aliaga. Muy bien, ah, entonces hemos visto esto, lo que habla sobre el golpe de estado, ah, puede, ¿el Perú puede ver un golpe de estado, chicos? ¿Se puede realizar un golpe de estado? Sí, sí, sí se puede realizar un golpe de estado. Ahora estamos viendo todas estas marchas que se está viendo, ah, entonces el pueblo puede levantarse y puede ver un golpe de estado. ¿Y quién hace esos golpes de estados? A ver. Los militares. Los militares, exactamente, Michelle, exacto, ah, los militares hacen, se apoderen y hacen este golpe de estado, exactamente, ah, estos militares hacen que, que, que no hay ganas, entonces ellos vienen a hacer, a gobernarnos, ah, exactamente, Michelle. Muy bien, Michelle. Vamos a continuar con el último tema de geografía, que es una clase que lo trabajamos todos los años que se trabaja, que siempre estamos trabajando, que ustedes ya lo saben, que son los continentes. Es un tema que siempre lo trabajamos, y ustedes ya deben saber, ah, entonces, ¿cuáles son sus continentes? Ustedes ya saben cuáles son los continentes. Acá dice, ¿qué son los continentes? Dice, ah, son, la palabra continente, dice que viene del latín continente, que significa mantener juntos, que dice que tienen que mantener juntos. Así como nuestra aula, ¿nos mantenemos todos juntos? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, entonces, los continentes dicen que significa mantenerse, mantener juntos, y deriva el continente tierra, las tierras continuas, dice, ah, literalmente el término se refiere a una gran extensión de tierra firme en la superficie del globo terrestre. ¿Ya? Ustedes ya conocen que es un globo terrestre, hemos elaborado, si no me equivoco, el año pasado, o antiguo pasado, un globo terráqueo con ustedes. Entonces, ese mantiene, dice, es una tierra firme, ah. ¿Cuántos y cuáles son los continentes? En la actualidad, dice, en la actualidad, convencionalmente, dice que hay siete continentes, pero en esos siete está incluido Europa, dice, que en la actualidad es una península, quiere decir que Europa es una península del continente asiático, ah, del continente asiático, el mayor del mundo. Entonces, entre, aparte están, dice, Asia, está África, América del Norte, América del Sur, Antártica, Europa y Oceanía, esos son los continentes que vemos y observamos aquí en nuestro globo terrestre, ráqueo que vemos, miren, ven, en el amarillo está América del Norte y América del Sur. Todo esto que se desabarca es América. Tenemos Europa, muy bien, tenemos a Asia, de color rojo, África, Oceanía y Antártida. ¿Ah? Entonces, ahí nos están hablando, entonces, de los continentes que nosotros tenemos, que forman el continente de los continentes. Bueno, hablamos de América y vamos a hablar cada uno, vamos a hablar de América del Norte. Bueno, aquí nos se nota América Central y América del Sur. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? ¿En América del Norte, América Central o en América del Sur? América del Sur. América del Sur. América del Sur, ¿ah? Muy bien, chicos. Nosotros nos estamos ubicando en América del Sur. Para trabajar este tema, vamos a trabajar también, cada uno de ellos, vamos a aprender un poquito más de estos continentes que se habla de ellos. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos, de ellos, de cada uno, de cada uno de los continentes. Vamos a conocer un poquito más también, aunque ya hemos conocido un poquito de estos continentes constantemente, pero vamos a conocer un poquito más sobre este tema que ustedes van a aprender. Y al otro año ya lo van a llevar a los continentes, van a llevar a otros temas más. ¿Ya, chicos? Entonces, a ver, ¿qué podemos decir, Gabriel? Participación. Gabriel, háblame de estos que hemos hablado. ¿Qué significa los continentes de geografía? Estamos hablando de geografía, de los continentes. ¿Qué has entendido de estos continentes? ¿Qué significado tiene? ¿Por qué es? ¿Por qué decimos que es? ¿Cuál es el continente? ¿Por qué decimos Europa? ¿Por qué le dicen que ya no se encuentran? A ver, háblame, Gabriel, lo que he explicado. Las niñas están participando bastante, las niñas. A ver, Tania. Tania. Mis, que los continentes, este, está, continente está en latín y significa mantener, mantener juntos. Claro, mantenernos juntos, claro. Muy bien, ¿qué más, hija? Que tiene siete, siete continentes y en ellos están América del Norte, Sur, Europa, Asia, Antártida, Oceanía y África. ¿Y Europa? ¿Qué habla de Europa, Chantal? A ver, ¿quién nos habla de Europa? ¿Qué dice que Europa qué? Convencionalmente hay siete continentes, pero en esos siete está incluida Europa, que en realidad es una península del continente asiático, el mayor del mundo. Entonces, están Asia, África, América del Norte, América del Sur, Antártida, Europa, Oceanía. Muy bien, exactamente. Quiere decir Europa que es una península, dice, una península asiática, entonces, que también se encuentra, se encuentra junto con ellos, con uno de los continentes, y habla que la tierra, que es una porción de tierra. Muy bien, chicos, entonces, está hablando de cada uno de ellos, entonces, de los continentes. Cada continente tiene un color que lo identificamos, entonces, ahí tiene, creo, si no me equivoco, no me di cuenta, tiene una actividad. Que también les he mandado, voy a ver de nuevo, para compartirlo, un favor, olvidando la actividad. Ahí vemos una actividad donde ustedes van a colorear cada continente, dice, de su color diferente, y le van a escribir ahí sus nombres, ¿entendido? Ahí están las flechitas, donde ustedes van a pintar a cada continente con su color, que ya lo vemos aquí en nuestro globo, ¿verdad? Que vemos cómo están, y lo vamos a pintar en el otro lado, y le vamos a poner a cada uno de ellos su nombre, ¿ya, chicos? Entonces, la actividad que van a hacer ustedes. ¡Vamos a pintar a cada uno de ellos! ¡Vamos a pintar a cada uno de ellos! Gracias.